Bueno, es un acercador, el color de economía, el color de la economía, el color de la economía. Nuestro tipo, un saludo muy especial, y el acto no puede ir, no puede ir, no es la situación. Y no es importante que el estilo de la tecnología. Y no es una buena idea de si en el sector hay que tener una pequeña ventaja en las otras escolas. y de cualquier tipo de aplicación y de la educación que se ha contado en el poder de la educación del sistema. Pues el siguiente es el piso de la educación, pero que ya no se conozca. Bueno, y nosotros estamos hablando con un tipo de interrupción y una construcción bastante diferentes. Y bueno, cada uno de los que hablo para iniciar, tal punto de cosa, pasientes y entran a que no tienen las ideas y darme cada uno de nosotros que hay 2000 y hay una gente que tienen un plan de cambio y que hay un plan de cambio y que tienen un cambio real y la nueva y la nueva y la nueva porque hay una intensidad y un poquito más y que tiene un par de proyectos y cargados. Y creo que es un poco de la economía que no dice. Si hay una idea de que no lo pongan en el sector como la que nos trae a la octubre, y como la que nos trae a la gente, que nos trae a la inversión con personas y con un interpreción, y no nos trae a la construcción y no lo que dice, y en la planta de la ciudad, para que no se le diga un poco de inclusiones, igual que tengo es irnos a ver, aparte de idea de gente que no hay de chicos y no hay de hacer más. Y también es el hecho de que no lo diga, y no es que nosotros no estamos todos en este modo, porque no hay que tener parte de lo que sea, pero no hay un lugar que no hay que jugar. Y también hay que tener un comunicado de comunicación, Y hay que tenerla en su cerebro, yo tengo que rearte para que no se puede volver a empezar con la torre. La torre de la Litecoin, que es que empiezas a que pierda más de 30 miles de de años. Y la de la gente está en el mercado. Y ahora hay que asignatσει por la línea de la línea de la liga de la tarea. Y si lo ha Dice, lo ha Dice, lo ha Dice, lo ha Dice, lo ha Dice P de la Tierra, lo ha Dice P de la Tierra y lo ha Dice P. que se me está tomando porque hay una historia de los que ayer debe haber sido así, y nadie hace una idea que no me gusta tener eso como contamos porque vamos a tener que ponerlo en el documento y que se que te compran y pues no vale otra vez y con lo que dice. Que no me hubiera ni en el que lo que me hubiera en el que me hubiera que hiciera, y en su área los máximos, en el futuro base, en el futuro, en los centros de libros de secundaria, en los pasillos de la universidad, en los principales, en los principales, en los que en los primeros algunos, en los primeros ricos, en los primeros primeros, en los principales, en los primeros minutos, crea que en los que se va el libro de la vida se paga y comienza con elعército de antes, que son un día que es un punto en el que es un día, que es un día que es un día que es una pisada, que es una deshumanidad, que es un día colorido y que es un día que es un día que se containing en un mundo durante el día y que es una Marion, que es una elección de gente. Y yo creo que es una cara que a mí que es unaging multitânea. son cosas en el arte y como lo había llegado a las notas que yo creo que es muy raro en la parte del mundo y que yo creo que es muy raro, porque es muy importante, y eso es muy raro en las noticias. Yo creo que no puedo dar lo que sea, porque no soy muy raro en el tema. Yo creo que es muy raro. Yo creo que está pasando el tema del tema y que no tiene que estar en la línea, con la suerte de que el tema es un problema.